¿Qué cortes tenemos, Chino, hoy? Silencio. Esto es la tapa de asado. Hola, de los santos, buen día. Sí, a cualquier hora nomás. Bien, bien. Se fue ofendido. Buenos días. ¿Qué fue? Chicos. Hola. A ver. Bueno, vamos. Esto es... Voy a hacer las hamburguesas con carne de vaca, con carne... Dos carnes voy a cortar. ¿Qué corte era ese? Este corte es la tapa. Desde ya, yo les digo algo. Miren, chicos, para que las hamburguesas no queden secas y ricas, están llenas de grasa. Chau. ¿Está bien? Bueno, yo en mi casa no quiero hacer esas hamburguesas. De hecho, cuando mis hijos compran las hamburguesas que las cocinan en casa, pero vieron que hoy está de moda, te venden las hamburguesas crudas, los bollitos de carne. Bueno, tienen mucha grasa. La carne no es roja, sino que es blanca. Y cuando las cocinas, queda lleno de grasa el recipiente. Yo voy a hacer una hamburguesa que, ¿qué pierdo? Sé que pierdo lubricación, que parecen un poquito más secas y me voy a tener que arreglar para hacer una rica hamburguesa con el resto de las cositas, ponerle humedad a la hamburguesa. Para que tengas una idea, hay gente que agarra la falda, ¿vieron el asado que es grasoso? Digamos, la verdad, hay un pedazo que tiene carne y después tenés más grasa. Bueno, que directamente pica el asado, para que tengas una idea. En la técnica, mínimamente, tienen 25% de grasa las hamburguesas. En la técnica tradicional. Hoy tienen la mitad. Es el gusto que la gente le gusta y dice, qué rica hamburguesa esta. Que a veces hasta decís, te empalagás, ¿viste? Es como decís, te queda un poquito, decir, demasiada grasa. Bueno, hagamos una, entonces, yo le voy a sacar un poquito de grasa. Alguno que me está viendo dice, encima le sacás grasa. Bueno, quiero hacer una hamburguesa que sea rica y que no me mate. El corte que uso es la parte de adelante, que se llama aguja o roast beef, donde termina el bife y casi el cogote, es esa parte, ¿ven esta? Sí. Con la tapa de asado. Dos carnes de diferentes características que unidas y picadas quedan muy bien. Algo importante que puedo hacer hoy es, me doy el lujo de alguna manera hoy... Qué buena maquinola. ...de poder picar la carne en el momento y si es carne muy fresca y controlada por los organismos que la tienen que controlar, es una hamburguesa que en casa podría decir, la voy a comer apenas jugosa. Si no, yo ya les expliqué, las hamburguesas las cocinamos bien. Voy, compro la carne, las cocino bien y no ando jorobando, no me arriesgo al cohete. ¿De acuerdo? Sí, pico. Bueno, voy mezclando los dos cortes que tenemos. Tapa, entonces, de asado. ¿Y qué más? Roast beef. Y el roast beef o la aguja, como decía mi abuelita Lela. Ahí estamos. Ahora voy a armar en un segundo la otra hamburguesa. Las hamburguesas normalmente no tienen sal. La sal... A ver, vos por ahí me decís, ¿cómo no tienen sal? Yo les pongo... Ah, sí, podés... Cuando digo no tienen sal, dije mal. Normalmente la sal se la ponemos en la plancha si quieren y si no, ya le ponés sal a la mezcla. ¿De acuerdo? Sí. Si yo estoy en un lugar donde no sé quién las va a salar, cuánto le va a poner y demás, por ahí decido que ya la hamburguesa tiene la sal pesada y chau. Si yo puedo tener la posibilidad de cocinarlas y ponerle sal en el momento que las cocino, es una excelente opción también. ¿De acuerdo? Sí. A mí me gusta ponerle la sal cuando las cocino porque a la sal les meto alguna cosita más y les da mucho sabor. Ahora les muestro en un ratito. Bueno, vamos a hacer 6, 7 kilos de carne. Voy por los 500 gramos. Apagá la tele y te espero a las 12 menos 5. No, mentira, ¿eh? Ya termino, vamos. Pero es lindo verlo también. Esta, miren. Está buenísima esa maquinita. Todos los que tengan, les guste la cocina y tengan la posibilidad de comprarse estos accesorios para... Hay diferentes marcas de máquinas y demás. Son muy entretenidos y te dan la garantía, y la posibilidad de hacer cosas que normalmente no podés. Porque vos podés tener la locura de decir, voy a sacarle a un lomo toda la grasa, todas las pieles, todo, y voy a hacer, voy a picar porque voy a hacer un tartar. Sí. Como carne picada sin nada de grasa, 100% sin nada. Lo podés hacer en casa o ir a un lugar a comprarlo, que si no hay, que si hay. Puedo tener la suprema, la pata, el muslo, mezclarlas, no mezclarlas. Es una buena herramienta para los que les gusta cocinar y hacer cositas. Es divino. ¿De acuerdo? Lo único que les digo, esto se desarma. Sí. Es muy simple desarmar. Miren. Lo hago un segundo. Esto es acá lo que tenemos. ¿Sí? El accesorio. Donde acá pueden poner algo para fabricar... un chorizo, pueden poner una cortadora de vegetales para fabricar pasta y demás. Hay un montón de accesorio. Sí, miren. Esto para los que nunca vieron cómo funciona. Esto es un sinfín. La carne, la carne la enrosca, va girando y la va llevando hacia adelante. Y se choca con una, con un cuchillo que la va cortando en pedacitos. Y cuando la corta en pedacitos, después hace que se vuelva, que reviente contra acá adelante y vaya pasando. Si esto es más grande, más grande, más chiquito, más picada. Así funciona la máquina grande, chica. Las mejores, acá tienen una heladera. ¿Por qué? Porque la carne fricciona y se calienta. Cuando se calientan, las bacterias pueden hacerse una fiesta. Es por seguridad. Bueno, ahora ya te mostré rápidamente de qué se trata una picadora de carne para todos aquellos que quieran saber.